Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este candado marca BEST es un candado que me envía Joshua muchas gracias Joshua por este candado, es una pasada, me encanta es un candado de acero muy muy pesado y lleva un cilindro intercambiable de siete pernos es un cilindro que tiene dos líneas de corte, son dos líneas de corte independientes no se pueden mezclar las colocaciones al ganzuar y trae dos llaves una llave sería ésta, la que abre el candado ahí está con una codificación y otra sería esta otra llave con una codificación diferente que es la llave de control lleva el que nace y que sirve, mediante un giro de unos pocos grados, para extraer el cilindro esta llave lo que controla es esta línea de corte de aquí y saca o mete está barra de acero para evitar la extracción del cilindro o facilitarla vamos a meter el cilindro dentro yo voy a intentar las dos aperturas ganzuarlo a apertura del candado y ganzuarlo a control para extraer el cilindro si lo consigo desmontaremos el cilindro para ver lo que lleva dentro bueno, estoy estrenando cámara y ubicación, así que... ¡epa! perdón tendréis que perdonar los temblores y espero que funcione mejor el zoom vamos allá ahí estaría tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaban estos candados porque me parecía imposible ganzuarlos sabiendo en qué línea de corte estabas colocando los pernos después de haber practicado bastante con este lo que he visto es que depende de la colocación de un perno dependiendo donde coloques un perno los demás tienden a seguir esa misma línea de corte en la que se ha colocado él en este caso el perno clave es el primer perno es el que va a marcar la pauta a los demás y se coloca de manera natural para la apertura del candado que es lo que vamos a a intentar primero el candado está cerrado vamos allá un poquito de zoom vamos de adelante hacia atrás utilizaré esta ganzúa de Klom y este tensor casero tensión media primer perno, pide hace un clic segundo pide hace un clic tercero pide hace un clic y se coloca cuarto pide quinto está colocado sexto pide sexto pide hace un clic y séptimo hace un clic aquí y abriría vamos allá aquí está abierto como veis está abierto lo volvemos a cerrar no se puede extraer el cilindro vamos a intentar ahora ganzuarlo a control para extraer el cilindro es una apertura más difícil que la anterior y todo depende, como os digo, de la colocación del primero vamos ahí empezamos igual por el primero pide hace un clic y se coloca ahora tenemos que distensionar y pasarlo a una posición más alta, a una colocación más alta en la otra línea de corte a ver si lo cojo bien ahí distensiono ahí ha hecho un clic, creo que está seguimos con los demás, segundo hace un clic tercero nada, algo falla vamos a chequear el primero el primero parece que está segundo parece que está tercero no he podido pasar el primero vamos a ver vamos a empezar de nuevo empezamos con el primero pide lo colocamos distensionamos intentamos pasarlo a un colocado más alto pero sin pasarlo a ver ahí segundo pide hace un clic tercero pide un clic cuarto pide este tiene una inserción muy alta parece que lo hemos colocado sexto pide lo colocamos hace un clic séptimo no 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 algo nos hemos dejado a ver primero parece en su sitio segundo cuarto tercero cuarto quinto sexto ahora sí, séptimo pide lo colocamos y daría el giro a control y habríamos extraído el cilindro vamos a intentar desmontarlo no a ver perdón como os digo estoy estrenando tripo de cámara y me resulta un poco difícil manejarme vamos allá vamos allá cerramos no lo he desmontado nunca espero no cargármelo vamos allá la eterna lucha con los clips vamos allá utilizaré la llave ahí aquí está aquí está un poco pequeño no va a tener que ser este vamos allá ahí están los siete pernos por lo que se siente ganzuando yo creo que son todos los pernos normales vamos allá primero normal segundo normal tercero tercero cuarto normal quinto normal sexto y séptimo normal y el rotor no tiene nada de especial a ver creo que se ve nada vamos ahora a ordenarlos ahora en el cuerpo del cilindro debería de haber dos contrapernos por cada posición uno corresponde a la línea de corte de control y el otro sería el contraperno que impide la apertura vamos a ver si los sacamos en orden y sin mezclarlos este sería el primero son normales pero tengo que mantener el orden en el que salen porque si no no funcionarán las llaves no funcionarán las llaves este sería el segundo con el correspondiente algo ha pasado con la luz ahí los dos primero es este luego este que vaya ahí estaría creo que iban así aquí lo comprobaré antes de montar saco un muelle para que lo veáis también y por último eso es estos están en orden la duda puede estar en estos dos dejo dos muelles y así me acordaré como veis los muelles van muy justitos con lo que ejercen muchísima presión se nota al meter y meter y sacar la llave mucha mucha presión os acerco a ver si es posible para que los veáis con mayor detalle aprovechando que ahora sí disponemos de zoom ahí estarían todos los pernos y contrapernos son normales y cada alojamiento lleva dos contrapernos correspondientes a la línea de corte de control y el contraperno habitual bien pues esta habría sido la apertura espero que os haya gustado muchas gracias Joshua por por este candado es una pasada me encanta y muchas gracias a los demás por vuestro tiempo un saludo hasta luego hasta luego y